¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Néstor Antonio Ortiz Botoy. Cuénteme, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que está viviendo? Mi situación, mi problema viene de hace tres años, hace cuatro años, que me fracturaron la mandíbula, de ahí comencé una lesión en la mandíbula. He estado en dos cirugías, con esta que son ya tres cirugías la última, y con este salín más perjudicado, porque me quitaron parte de mi mandíbula, y ahora tienen que ponerme una prótisis, que me viene costando más de cuatro mil dólares, y yo, digamos, mi familia, en este caso, su curso, y, digamos, conseguir esa plata, como que cuesta, necesito ayuda. ¿Usted cree que en la ciudad de Condega, en la población, le puede ayudar? Yo digo que sí, porque yo he vivido aquí, y pocas veces he estudiado aquí, en Condega, y yo he visto que el pueblo de Condega sí colabora con estos casos, así como el mío. ¿Algo que la gente pueda dar, que pueda aportar, le sería de mucha utilidad? Bueno, así, claro, digamos, un granito de arena, que me den esa ayuda para ajustar esa plata y ponerme la prótisis que necesito. ¿Cuatro mil dólares, dice? Más de cuatro mil dólares, dice, sí. ¿Tiene medicamentos? Medicamentos tengo, no tengo ahorita, porque me están, estoy en cita, me están valorando, y, bueno, no me han dado medicamentos aún, pero sí, después, digamos, después de la operación, creo que sí, me tienen que dar. ¿La sonda que tiene, cuál es la función? Es para mi alimentación, yo solo recibo alimentación por la sonda. ¿No puede? No puedo, al ingerir alimentos por la boca no puedo. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Por cuánto tiempo puede estar así? Bueno, ahorita, me dieron el plazo, un mes, conseguir la plata, para operarme. Es el plazo que tengo, y, según, de la sonda no me han dicho cuándo me la retiran. O sea, que si usted consigue el dinero, le van a hacer la operación, de lo contrario, ¿va a esperar? Tengo que esperar y se puede complicar, digamos, me dijeron que, me han dicho que la otra mandíbula puede sufrir. ¿Y dónde le piden hacer la operación? En el hospital Roberto, Roberto Calderón. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yesenia Ortiz-Potoy, y soy hermana de Néstor. Ambos somos originarios de la isla de Ometepe. Pues, desgraciadamente nos está pasando esto, que es muy grave. ¿Actualmente están viviendo aquí en la ciudad de Conté? Sí, yo tengo nueve años de vivir aquí. ¿Cuál es su familia? Porque a lo mejor muchos no la conocen. Mi familia, mi esposo es Milton Valle, mi suegra es Felicita Arau. Vivo de Farmacia Correa, una cuadra al este. Y confío en Dios y la vida en de Guadalupe, que también los corazones de cada uno de ustedes, que es la prótesis de mi hermano, se va a llegar a conseguir. ¿Cuál sería el llamado a la población? En Condé que se caracteriza por ser amorosos, por compartir, por colaborar. ¿Usted le podría hacer el llamado ahorita a la población para que colabore? Sí, que les pido que lo que puedan, de peso en peso, como dice, se le llena el buche a la gallina y espero en tocar corazones y que, ojalá Dios quiera que podamos. ¿Lógicamente son de escasos recursos? ¿Esto se le dificulta para que se pueda realizar lo que es la operación? Sí, somos de escasos recursos, mi mamá es madre soltera y nos contamos con dinero para poder comprar esa prótesis. ¿Usted está confiando en Dios de que en este mes se le va a hacer esa operación? Sí, yo tengo la confianza en Dios, claro que sí, de que sí, si mi hermano va a obtener esa prótesis. Gracias por ver el video.